Esto es, infinito esotérico y oculto, infinito, señal del nuevo milenio. El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad, y tal vez, modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. La magia se transformó desde sus orígenes en una herramienta fundamental para ordenar la vida del hombre. Miles de años más tarde, mucha gente aún recurre a ella, ante situaciones que se presentan como imposibles de resolver. Pero el camino a seguir, ¿puede en verdad ser señalado por la magia? Todas las herramientas, para mi criterio, tienen que ver con la conexión que vos logres. Es decir, si yo estudio tarot y no desarrollo la intuición, no desarrollo el encuentro con el otro, ese arcano es simplemente cuatro palabras, cuando en realidad puede ser una vida. Es decir, ¿cómo, por ejemplo, sé qué tengo que hacer con cada persona? Eso es algo que no puedo ponerle una cosa sistemática. Yo sé qué puedo combinar con alguien. Invoco a la luz, invoco a la oscuridad. Cuando hablo de oscuridad no hablo de ritos satánicos ni de magia negra. O sea, hablo de energías un poco más densas. Por ejemplo, si yo a una persona le digo que para limpiar su astral tiene que hacer una oración con un sirio, estoy invocando una línea, pero tal vez a otra persona le tengo que dar un rito en el cual haya un espejo. Donde en ese espejo escriba su nombre y grave todos sus deseos, los deseables y los indeseables. Rompa ese espejo y en su astral se manifieste una nueva imagen. Y esto, como poner, por ejemplo, el rito de la manzana, el rito del limón, que son elementos que se usan para sintetizar en ese rito lo que se desea del otro. Entonces mi manera, te diría, como ahora incorporé también lo yamánico, no está supeditada a un camino. Primero porque mi temperamento es así. Me gusta todo el tiempo estar sintiéndome que es la primera vez. Yo abro un tarot y si yo abro un tarot y no me emociono, bueno, que me pasó eso, por eso lo dejé. Dije, ya me pasaba, no va más. O sea, yo obtendré 33 años el tarot. 33 años de mi vida me emocionaba ver lo que veía. Magia en el renacimiento. John Dee y la magia enoquiana. Entre quienes leyeron los escritos de Cornelius Agripa, sobre todo los tratados de la filosofía oculta, se encuentra el galés John Dee. John Dee es bastante posterior a Agripa, más o menos nace para la época en que Agripa muere. Y es muy conocido porque él es el astrólogo de la reina Isabel I. John Dee, astrólogo y consejero de la reina Isabel I, junto al medium Edward Kelly, comienzan a investigar la comunicación con ángeles. Dee y Kelly descubren un lenguaje desconocido, al que llaman enoquiano, atribuyéndolo a los ángeles que se comunicaron con el mítico profeta Enoch. Ellos canalizaron un sistema que, a falta de un mejor nombre, le pusieron enoquiano. Y tampoco sabían para qué funcionaba. Y eso quedó, no se sabe por qué, entero, desde el siglo XVI, y parece que no fue utilizado por nadie, hasta que cayó en manos de los miembros de la Golden Dawn. El sistema enoquiano nutre los fundamentos de la Golden Dawn, una de las más importantes fraternidades ocultistas. El enoquiano es un sistema donde distintas llaves nos llevan a invocaciones que a su vez nos acercan a lo que en el sistema se conoce como los 30 éteres. El sistema enoquiano habla de 30 éteres, de 30 planos de existencia, donde vos viajás por mundos internos dentro de tu subconsciente, dentro de tu psiquis, y vas adquiriendo estas expansiones de conciencia. El significado de los colores de las velas. Verde. Ayuda a mantener el balance en la propia vida. Para rituales de estimulación económica y dinero. Para solicitar buena salud. Estimula el crecimiento de las plantas. El color asociado a la luz y al calor de la llama propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Estás viendo infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito. Serial del Nuevo Vilenio. Magia. Ya antes de John Dee, otros ocultistas habían intentado abrir puertas de comunicación con el más allá, a partir de invocaciones y técnicas mágicas de autohipnosis a través de la visualización de cristales. Dee toma el arte de la visualización de espíritus a través de cristales tal como lo describe Critemius y empieza a intentar conexiones con este más allá. Conexiones con estas entidades. Él no es medium. Él es simplemente un mago, un filósofo, un alquimista. Por lo tanto, empieza a entrevistar una serie de mediums para esta operación mágica que él quiere comenzar. En pos de quién sería el más apto para canalizar mensajes angélicos, John Dee realiza maratónicas entrevistas a distintos mediums. Hay que aclarar que dicen muchos de sus biógrafos que estas entrevistas de trabajo fueron bastante malas para los candidatos ya que muchos mediums no solamente se volvieron locos o se encerraron nunca más que hicieron salir de sus casas sino que dicen que incluso algunos murieron al entrar en contacto con estas entidades. El 8 de mayo de 1581 la dupla de Dee y Kelly empiezan a recibir a través de estos cristales, a través de técnicas mediúmicas toda una serie de comunicaciones con entidades que se presentan como ángeles. Al principio con nombres conocidos, con nombres que están en la cábala como Anahel, como Uriel, como Miguel. Dee empieza a escribir estas comunicaciones en sus libros son un poco complejos de leer porque están escritos mitad en latín, mitad en inglés de la época y empieza a recibir órdenes a través de estas deidades donde le especifican la creación de un lenguaje, de un lenguaje que ellos denominan angélico y que la entidad que se lo transmite, el ángel ave, dicen que es el mismo lenguaje que aparece en las tablillas de Enoch. Tiene su propio alfabeto, tiene su propia sintaxis, su propia pronunciación y realmente muchos lingüistas no han estudiado y no le encuentran todavía un origen concreto. También empieza a recibir una serie de números de letras que estos ángeles le dicen que organizan en tablillas y que de esas tablillas le explican los ángeles, él va a poder extraer nombres de otras entidades, de dioses, nombres de planetas, nombres de ángeles, nombres de demonios, es más, le indican cómo a partir del mismo grupo de letra, reorganizándolas de distintas maneras, puede llegar a seguir creando nombres de entidades. Estudiando los rudimentos del sistema noquiano, yo no sé si estamos hablando de entidades o de niveles de energía, niveles energéticos o de planos de realidad. La cuestión concreta es que se empieza a crear un sistema mágico de comunicación sumamente complejo, sumamente complicado, y que tiene hasta incluso su propio lenguaje. Lo que hay que tener en claro es que las entidades que se invocan a través de estas tablillas no son algo que se haya encontrado hasta ahora en ningún tratado de magia anterior, en ningún primorio medieval o en ningún libro de magia ni egipcia, ni sumeria, ni asiro babilónica, ni grecorromana. Los nombres son muy particulares, estos nombres aluden a toda una serie de cosmovisiones, crean incluso uno podría decir un mundo en sí mismos. El sistema enoquiano que recibe Di de sus ángeles tiene un alfabeto de 21 letras, 19 llaves o llamadas, conocimientos ocultos y más de 100 grandes cuadrados con más de 2.400 caracteres y por supuesto las instrucciones para su uso. Las tablillas se organizan según su categoría en tablillas elementales donde uno va a tener una tablilla por cada uno de los cuatro elementos conocidos, una tablilla de espíritu, va a tener tablillas planetarias, va a tener incluso un gran sigilo de Sigila de Mert que es el que va a reunir todo lo que es la magia planetaria enoquiana dentro de sí misma. Como digo, es un sistema muy, muy complejo. La contundencia del sistema enoquiano y sus infinitas posibilidades o caminos hace que esta magia deba ser practicada en plena conciencia de sus fundamentos. No diría que es sano o seguro estudiar y practicar la magia enoquiana sin un conocimiento exhaustivo de todo lo que es la cábala o la magia cabalística. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos profundos de la magia enoquiana van a decir uno en realidad no se está comunicando con una entidad cuando invoca o vibra un determinado nombre de poder. Uno está activando algo de la propia geometría de las propias constantes celestes en nuestra propia psiquis. Esto basándose en el principio hermético de que lo de abajo es lo de arriba de que hay una correspondencia entre el macrocosmos y el propio microcosmos personal. Entonces ellos van a decir meterse con el sistema noquiano es empezar a explorar partes del propio inconsciente que pueden despertar efectos no muy agradables no hasta diría netamente nocivos. Hay quien dice que por practicar magia enoquiana sin preparación se ha vuelto literalmente loco. Los rituales son ceremonias que persiguen diferentes objetivos. Hay rituales iniciáticos de invocación de agradecimiento y hay algunos que persiguen la concreción de actos mágicos. El acto mágico sucede cuando la conexión con el plano superior o astral interfiere el plano de la realidad para conseguir el fin material o espiritual propuesto. magia regresaremos en instantes por infinito regresaremos con más infinito isotérico y oculto continuamos con nuestra programación por infinito magia desde hace milenios las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos asociando sus virtudes tanto sanadoras como mágicas a dioses diosas y espíritus. el poder de las hierbas lavanda masculina asociada al planeta mercurio y al elemento aire partes utilizadas flores y aceite esencial usos para ungir y purificar objetos o personas balance castidad junto con romero exorcismos procesos de duelo atrae la felicidad también se utiliza para incrementar la duración de los hechizos la magia sagrada de abramelín es un grimorio en el cual confluyen la magia teúrgica o angélica y la magia goética o demoníaca considerada al hombre un ser en el cual estas dos naturalezas se manifiestan como en una lucha eterna la magia de abramelín todo lo que es el conjunto de la magia cabalística de la magia noqueada y también de la magia de abramelín tendría como objetivo no ya el cambio de la realidad externa el obtener un objetivo el obtener dinero amor fama sino depurar la propia conciencia a fin de que entre en contacto con justamente entidades superiores abramelín va a decir que estas prácticas mágicas tendrían que permitir la conversación de cada individuo con su santo ángel guardián esto podrá ser en términos modernos su yo superior un otro nivel de conciencia lo importante tendría que ser permitir este canal de comunicación que le permita al individuo pararse frente a su realidad de una manera distinta Elifas Levi a mediados del siglo 19 el ocultista Elifas Levi irrumpe con obras como historia de la magia Levi con su conocimiento de cabala y alquimia se interesa por el tarot y establece una relación entre este y los senderos del árbol de la vida Durante los siglos 17 y 18 en realidad tuvieron mucho más auge en determinados aspectos todo lo que hace a las ciencias adivinatorias y también por sobre todo lo que eran las sociedades llamadas secretas o iniciáticas por ejemplo la mazonería especulativa se organiza tal como la conocemos a principios de 1700 hay que recordar que estas sociedades secretas o tal como se denominan actualmente a sí mismas sociedades discretas no tenían a lo mejor como objetivo la práctica mágica tal como la entendemos pero sí el trabajo sobre un sistema simbólico que en última instancia sí tenía como objetivo el refinamiento del espíritu del iniciado a fin de irse desprendiendo desprendiendo de todos aquellos defectos o problemas que en algún punto también estuvieran interfiriendo en esta especie de comunicación con el plano de lo superior con el plano de lo divino aún si uno piensa que la mazonería como tal estaba compuesta por libres pensadores de hecho fue perseguida por la iglesia por muchísimos años aún así había en los mazones había en la mazonería este espíritu de superarse a sí mismo espiritualmente la primera vez que encendió un sirio fue sorprendida por la belleza de la llama por qué en adelante privarse del placer de crear una luz lo volvió a hacer acercando la cerilla al sirio apagado viendo con agrado cómo el fuego prendía llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte de la muerte de la muerte y al éxito y al y al y al o ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!